Mi nombre es Florencia Sacanti, tengo 26 años, vivo actualmente en Buenos Aires, nací en San Nicolás. Mi papá jugaba al fútbol, por eso me conozco casi toda la Argentina. Estudio, periodismo deportivo, trabajo en las carreras de automovilismo, viajo todos los fines de semana por el país, represento distintas marcas, vivo sola. Sé planchar, sé hacer la cama, sé lavar, soy muy liberal, conozco siempre el mismo tipo de personas, gente de automovilismo y me cierro solamente en eso. Y la verdad es que desde que soy chica, que veo a gran hermano y me encantaba, yo no me guardo las cosas. Sé que esto es un juego y que lamentablemente eso voy a tener que reprimirlo, porque si no me voy a poner a todos en contra y me van a odiar, pero generalmente no me sale ser falsa con la gente. Soy siempre el alma de la fiesta, soy un machito más. Pienso muy a lo hombre, me gusta alguien y si no me encaró, lo voy y lo encaró yo y si quiero que pase algo más va a pasar. Soy muy caprichosa, lo que quiero lo tengo. Hay mujeres que le cuesta un montón tener relaciones sexuales una primera cita. A mí, para mí es normal, o sea, tomo bastante alcohol, me gusta mucho. No, lo peor es que tengo el celular al lado y empiezo... y empezás... y a los chongos, viste. Y vení a verme y son las 3 de la mañana, obviamente que me van a decir que no. Anda a cagar, hijo de remí, p***. No me hablé nunca más, por favor. Los hombres ahora están medio... cada vez más. O no. Toda mi vida me pasó que me juzgaran, que dijeran que era una p***, que era un gato. Entonces yo ya crecí con eso, crecí con que me cataloguen de algo que no soy. Soy de ponerme en mal humor y me voy, me relajo y vuelvo y ya estoy bien. Media ciclotípica. Hoy me pongo en el mal humor y vuelvo y ya está bien. Como me verás, tengo todo esto. Me acepto como soy, soy esto, tengo mis defectos, tengo mi panza, todo, pero yo ya sé lo que soy. He sufrido mucho que me han dicho que soy gorda, todo demás. Yo sé que no soy un palo vestido. Me han dicho toda la vida gorda, gorda, me hacían chancho, chancho. Y lo he sufrido.